Los agentes de la DEA que escuchaban las líneas telefónicas intervenidas de los hombres más cercanos a Ovidio Guzmán anotaron con desconcierto las palabras que salían de las bocinas. Aunque confiaban en que su español era bastante bueno, los estadounidenses no parecían entender las palabras que pronunciaban los encargados de brindar la seguridad al hijo más tímido de Joaquín Guzmán Loera. Nación criminal. Con los carvaleras. Los guardaespaldas de los chapitos repetían que había que llamar a la fea. La fea esto, la fea aquello. Siempre en singular, como alguien a quien había que invitar a la fiesta, otro código secreto del crimen organizado en Sinaloa. Los agentes antinarcóticos anotaron en sus libretas, entre signos de interrogación, la palabra ugly, que en inglés significa fea, como mal parecida o desagradable a la vista. Pero la gente del cártel de Sinaloa no se refería a una mujer poco agraciada. Fea son las siglas de Fuerzas Especiales Avendaño, uno de los brazos armados más discretos de los menores. Ellos son los otros escoltas que hoy son uno de los mayores impedimentos para que el gobierno mexicano detenga a los chapitos y los entregue como trofeo de cooperación a la administración de Joe Biden antes de que llegue el fin de sexenio. Los Avendaño Ojeda son una familia criminal de Alcurnia. La conforman Martín, Manuel y Sergio. En orden de alias son el Chiquilín, el Meño y el Checo. Sus nombres y apodos pueden no significar mucho en el resto del país, pero en Sinaloa y Baja California despiertan una mezcla de miedo y desprecio por todos los muertos que han dejado durante las alianzas criminales forjadas desde principios del siglo pasado. El lema de su existencia parece reducirse en sangre sobre dinero y dinero sobre poder. Poco se sabe de sus orígenes, excepto que en 2002, cuando la justicia estadounidense incluyó a Ismael Elmayo Zambara en la lista negra de OFAC, sus apellidos aparecieron como posibles socios comerciales. Los perseguidores de los fundadores del cártel de Sinaloa se enteraron que esos tres hermanos controlaban una masiva red de lavado de dinero y distribución de drogas. Sus empresas fachadas tenían que ver con la industria automotriz. Vendían vehículos en una concesionaria en Ensenada y eran dueños del autódromo Culiacán en Sinaloa. Además, tenían inversiones en talleres mecánicos y comercializadoras de autopartes. Era el negocio perfecto para asociarse con Elmayo, pues les permitía modificar automóviles para integrarles compartimentos secretos para traficar drogas por el país y hacia Estados Unidos. Su existencia era un secreto a voces, una reserva sigilosa, hasta que en 2011, Estados Unidos les reventó el anonimato. El Departamento del Tesoro publicó un diagrama con sus rostros, nombres, alias y propiedades, ubicándolos con certeza como lugartenientes del Mayo Zambada. Peor para ellos, los reclamaba en extradición, orillando al gobierno de Felipe Calderón a considerarlos objetivos prioritarios de captura. La buena suerte y el bajo perfil se les había esfumado. Con el tío Zambi vigilando cada paso, perdieron poder y margen de maniobra. En junio de 2016 cayó Manuel, el meño. Tres meses después, fuerzas federales detuvieron a Martín el Chiquilín. El tercer hermano, el checo, temeroso de ser detenido, tramitó un amparo. Y un cuarto hermano, Ignacio, sin aparente relación con el crimen organizado, fue asesinado en 2017, es decir, el año siguiente. Para cuando inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, las áreas de inteligencia daban por diezmados a los avendaño Ojeda. No parecían representar riesgo alguno, especialmente ante el surgimiento de nuevos brazos armados al mando de los chapitos. Pero el gobierno federal se equivocó. Tras el fallido Culiacanazo 1, sus apellidos volvieron a sonar en Culiacán como FEA, Fuerzas Especiales Avendaño, ya no al servicio del Mayo Zambada, sino de los menores. Para sorpresa de los agentes de la DEA, los pistoleros de los avendaño tuvieron un rol decisivo para salvar Ovidio Guzmán del primer gran operativo en su contra. Luego, en febrero de 2022, la agrupación criminal saltó a los medios nacionales cuando se hizo viral. Un video de policías municipales de Anabolato saludando a guardaespaldas del cártel de Sinaloa con chalecos tácticos con tres letras. FEA, otra vez. Hoy, las Fuerzas Especiales Avendaño están por todos lados en las redes sociales de la chapiza. Tienen corridos, logotipos, parches y hasta símbolos propios. Si Ovidio Guzmán tenía como emblema ratón pixi, las FEA se identifican con Daniel el Travieso, un niño problema, cuya caricatura incluso en pistolas usando finos brillantes. El regreso de las FEA bien puede resumirse en una enseñanza. Nunca confíes en la muerte natural de un brazo criminal, menos si es del cártel de Sinaloa. Hay mala hierba que nunca mueve. Son las 9 de la mañana con 41 Minutos. Hermano, qué gusto saludarte. Oscar Valderas, ¿cómo estás? Querido Luis, muy bien. Gracias, muy buenos días. ¿Tú cómo estás? Oye, pues, llama mucho la atención esta nación criminal a la de hoy. Aunado, además, a este viaje que tuvo el presidente a Badiraguato, este desliz que de repente se le va a decir Badiraguato y se traba ahí como tres veces. Pero, ¿cómo sigue estando este asunto en Sinaloa? Pues, muy presente y hoy nos hablas justamente, pues, de este brazo armado, que el brazo armado de cártel de Sinaloa siempre ha sido un relajo, ¿no? O sea, cuando en su momento fue el Mencho, el brazo armado. Claro. Y cómo terminó ahora, como el cártel Jalisco Nueva Generación. El gran enemigo y, además, este brazo armado, querido Luis, tiene un nombre interesante, ¿no? Porque, además, justo los agentes de la DEA no sabían qué era, porque escuchaban, decían la fea y la fea y la fea y pensaban, pues, qué mujer poco agraciada se está repitiendo la gente. No, es la fea, te va a salir la fea. Y, de hecho, hay un corrido que dice, si ves a la fea, mejor ni la veas. Y se refiere a las Fuerzas Armadas a Vendaño, que es este grupo que muy poca gente conoce, porque incluso el gobierno federal ya lo daba por muerto en ese sexenio. Pensaban que esos tres hermanos ya no operaban y, de pronto, vuelven a aparecer. Pero, además, no solamente vuelven a aparecer como una herramienta de violencia que ejecutan los chapitos, sino que, además, tienen un poder muy importante en garantizar el territorio. Y aquí es muy interesante lo que tú dices. Probablemente, y de esto, evidentemente, no hay un documento oficial, porque la visita del presidente fue apenas hace un día. Sí, hace unos días. Un día, unas horas, digamos, por decirlo de algún modo. Pero es este grupo, la fea, quienes se aseguran de que las personas importantes con quienes hay que tener, digamos, una relación, por lo menos institucional, como pretenden tener los chapitos con el presidente, es decir, una especie de coexistencia pacífica, puedan pasar libremente por el territorio de Sinaloa y, específicamente, también el de Baja California. Incluso la fea ha declarado la guerra al cártel de Caborca, que es un cártel que sale de una escisión también del cártel de Sinaloa, específicamente Rafael Carlos Quintero, ¿no? Exacto. Entonces, interesante, porque no habíamos hablado de este grupo criminal, no teníamos registro de que estaba operando y, de pronto, al mismo tiempo que la DEA se pregunta, ¿qué es esto de la fea? El gobierno federal dice, ay, yo sé quiénes son y pensé que estaban muertos y resulta que operan entre el territorio y probablemente sean quienes permitan que el presidente, sin problemas, abatirá guato. Dime algo, Oscar, esta fea, la fea, este grupo criminal, que insistamos, o sea, la importancia, recordé ahorita cómo fueron los Zetas con el cártel del Golfo, o sea, estos grupos que son sus brazos armados y que luego crecen y se vuelven cárteles independientes, por la desgracia. ¿Cómo juega, por ejemplo, con Mayo Zambada? Que también hoy hay un asunto ahí que preocupa en Sinaloa sobre el Mayo Zambada, qué tanta operación sigue teniendo, qué tanto no, quién habla de su condición de vida, etcétera, si está o no está peleado con los chapitos. ¿Cómo juega con el MZ? Que he visto que también de pronto aparece ahí en algunos narcomantas y con el estilo. Somos gente del MZ, del Mayo Zambada. El MZ o las flechas, que también se hacen llamar, las flechas MZ, es el brazo armado del Mayo Zambada. Y justo los hermanos Avendaño Ojeda, la fea, era un brazo que de hecho nace protegiendo al Mayo Zambada. Les hace varias redes de lavado de dinero para que el Mayo pueda blanquear todas las ganancias. El Mayo Zambada entra a la lista OFAC, la lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos, que digamos es una lista que dice el gobierno de Estados Unidos, ni empresas ni particulares, puede hacer negocios con esta persona, porque presumimos que es un narcotraficante terrorista. A esa lista, el Mayo Zambada entra en el 2002. En el 2003, se definca su primer cargo federal en una corte. Y en el 2011, después de muchas investigaciones, dicen, hay una red de lavado de tres hermanos, los Avendaño, que operan para él. Una vez que el Kio Sam les pone el dedo, empiezan a caer. A partir de 2016 y 2017, estos hermanos comienzan en su declive y después los damos por muertos. Y reaparecen ahora, ya no del lado del Mayo Zambada, es decir, hay una ruptura que no conocemos. Se van con los chapitos y hoy también son los grandes asesinos de las flechas MZ. Porque además regresan a la traición. Este grupo, la FEA, era un grupo originalmente del Mayo Zambada. Hoy son de los chapitos y hoy conocemos, no solamente por los corridos, que también son una herramienta para conocer en qué va el asunto, sino por las redes sociales y las cosas que tienen, que sube la chapiza, por ejemplo. Sí, claro. Sabemos que hoy la FEA está enfrentada con el grupo del Mayo Zambada, a quienes les debe el crecimiento que tuvieron a principios del siglo pasado. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros y antes de despedirnos, un exitazo, el podcast que están sacando en YouTube aquí en MBC Noticias. Hombre, qué buena onda, qué buena noticia. Está fregocisimo. ¿Quién toca esta semana? Esta semana toca ni más ni menos que Rafael Caro Quidado. Ah, no parece que se va a poner bueno. Prometo que les va a gustar, está muy interesante el episodio y obviamente pueden revisar el territorio rojo en el canal de MBC Noticias en YouTube, ahí están los tres anteriores, hablamos ya de Juan E. N. Guerra, el fundador del Cártel del Golfo, hablamos de Pedro Avilés, el León de la Sierra, hablamos de Villarreal Félix Trayardo, cuarto episodio esta semana toca Rafael Caro Quintero. Acabo de estar en Tamaulipas, les mando un abrazo allá a Tamaulipas y son tus fans con el tema de Juan E. N. Guerra. No, hombre, qué bueno, muchas gracias. No, bueno, es que además mucha gente y gente que nos encontramos por ahí, que me platicaban del tema, se sintió pues muy, no identificada en el asunto de que quieren ser como él, ¿no? Sino de todo lo que representa el hombre para Tamaulipas, por ejemplo, y cómo no se alió en su momento con el otro cártel, los problemas que hubo de negociación con Sinaloa, cuando querían hacer la famosa federación, etcétera. Pero la forma como lo explicas y la forma como uno va aprendiendo de estos poderes fácticos reales que hay en el país, es magistral, Oscar. Yo lo agradezco mucho, hermano, ahí estamos y vamos a seguir pasando. Son siete episodios y si la vida quiere y la audiencia quiere, habrá segunda temporada. No, bueno, pues ojalá que sí, vas a ver que sí, no como que la vida quiera. Muchas gracias, hermano, pues claro que sí. Gracias, muchas gracias, Oscar. Gracias a ti.